Montado sobre un frisón, bautizado el veinticuatro Uno de sus consentidos, ya va a empezar a bailarlo Es el compa Jesús Gómez, cien por ciento michoacano Apatzingán fue su cuna, donde dio sus primeros pasos Una infancia muy humilde, pero nunca faltó un taco Gracias a sus padrecitos, que a trabajar le enseñaron A los dieciocho cumplidos, decidió cambiar de suerte Emigró pa' aquel país, donde se ganan los verdes Aunque con altas y bajas, supo seguirle de frente Destapen la del centenario, porque hoy quiero enfiestarme Hoy le agradezco a la vida, pues ya se me guisa parte Tengo lo que más adoro, mi esposa y mis muchachitas También mi mano derecha, poco a poco va pa' arriba Mi junior trae buena escuela, va a ser riata de la fina Y un saludazo allá para el compa Alfredo Villalobos y Roberto Regalado Y nos vamos hasta Austin, Texas con el compa Carlos Y puro Michoacán, compa Jesús Gómez Con Zacarías Solorio, estaré siempre agradecido Fue quien me abriera las puertas, allá en Estados Unidos Como todo un guerrerense, también es un vato fino Hoy en día en la construcción, es donde me ando rifando Deje atrás las cosas malas, y también los malos pasos Por mi familia y mis hijos, es que ya me he superado El cincuenta y el sultán, españoles de alto grado Junto con el veinticuatro, gran tercia anda aportando Gómez sabe lo que valen, es oro puro en caballos En San José, California, es donde ando radicando Mi nombre es Jesús Gómez, cien por ciento michoacano Mi corrido les presento, en vida si quise oírlo Que lo baile el veinticuatro, mi frisón más consentido Veinticuatro de diciembre, fecha que jamás olvido El cincuenta y el sultán, españoles de alto grado